Quintana Roo ha entrado en la lista de los 10 mejores lugares para visitar este 2024 en The Wall Street Journal. Esto según después de analizar las últimas tendencias de viajes, aperturas notables e itinerarios inmersivos. Así lo dio a conocer Mark Hostutler, ingeniero editorial senior de America Community Journals. The Wall Street Journal ofrece su lista de los 10 mejores lugares para visitar este 2024. En este sentido se describe como un tesoro de ideas para aquellos que buscan saciar su pasión por los viajes. Es por ello en que dicha lista destaca algunos sitios como Malasia, Lamu en Kenia, Praga en República Checa, Quintana Roo en México, Buenos Aires en Argentina. Quintana Roo es percibido más allá de ser solo un resort de todo incluido, ya que se ha ido diversificando con nuevos desarrollos como Shaw Wells Clinic en Costa Mujeres y el Hotel Riviera Maya Edition. Asimismo la región cuenta con hoteles boutique como Xelat Tulum y el nuevo hotel de Boca de Agua en Bacalar. Esta lista es una de las más esperadas por los amantes de los viajes, ya que cada destino de esta promete una experiencia única y memorable. Esto representa más visitas de turistas a Quintana Roo y es la oportunidad perfecta para mostrar desde la vida salvaje y la naturaleza hasta la cultura y las delicias culinarias. Informo para Notivision, Alejandro Lazo.